pícaro negro este tordillo negro de 139 181 y 019 es un muy lindo potro mucha musculatura y estructura su madre da caballos muy mansos él es hijo de malarriado cangrejo en del oeste esperanza que es la misma madre que pícaro excéntrico que corrió el freno de oro y y y y y Gracias por ver el video.